Y muy bien, sean bienvenidos a la siguiente edición de Caskill Crushers Partida local, Caskill Crushers Tienen a mano porciones sanadoras en el pele... Ay, que pasa, que pasa Ah A ver un momento que esta cosa se acaba de mover Tiempo Listo Ah, miren, me gané la alienígena, que lindo Comencemos Antes de partir, quiero pasar allá al herrero, porque conseguí nuevas armas Y había No sé si votar por... Ah, bueno, vamos acá Si ustedes ven el juego Lagueado, quiero decirles, lo siento Es que Quién sabe por qué, pero Cuando yo juego el juego Así no se ve lagueado Pero cuando veo la grabación Si de repente hay un lag de mierda que no... Urg... Uhhh... O que no me puedo llevar todavía una arma Perfecto, vamos a un más pequeño reloj Como sea Tengo pociones, ¿verdad? No Hola No sé si yo arme a este ¿Qué hacía la gallina? Pollo, aumenta tu fuerza, defensa y agilidad Y esta jirafa Me hace subir de nivel Lo que voy a hacer es primero llevarme a la gallina Y en el siguiente video me voy a llevar a la jirafita A ver qué tal nos va Y si ustedes lo aprueban Pero empecemos Habíamos quedado con que Derrotamos el gato acuático Lo cual es raro Pero estamos aquí Una equis Ok, ositos mongolos Así se volvió a acostar Qué lindo A ver, ositos Vengan A ver, qué más, qué más Arma ¿Qué pasó? No tengo ningún arma ¿Qué le pasó? Oh, dinero A ver, vamos a revisar la equis Recuerden siempre revisar la equis del cielo Jódete Bota mongola Suelo que tan siquiera me dé velocidad Revisen el suelo Por si acaso hay más equis No Vámonos Ah, cabrón Tú qué, tú qué, tú qué, tú qué Magia, qué, magia, qué Magia, qué, magia, qué Magia, qué, magia, qué Ándale Tú también Por chismoso Magia, cabrón Ahí tienes Se acabe Oh, moneda, moneda, moneda Se cortó la cabeza Oh, un chivo Un chivo De mierda Ven para acá Ah, fuck Ven para acá, moneda Ah, es un jefe Ni siquiera lo sabía Ven para acá Si hubo un líder Uh Estás Aquí le pegó Dale, dale, dale Dale, dale Ah Oh Quítese Ah, rayos La maté Una nueva arma Que no es nada El chivito este da topes Me gusta este chivo Pero por lo mientras Me llevo a la gallina Entra, pequeña gallina No te preocupes Pequeña Oh Una X Una espada A ver, vamos a ver Qué da No, me llevo Mejor mi Nuecito No, me llevo No, no, no Ahí está Te maté, te acabo de matar Muere de una vez Muérete, mongolo Dame ese dinero Muere, mongolo ¿Qué es mejor que luchar bajo la lluvia? Ganar bajo la lluvia ¡Ah! ¿Qué rayos? Ah, sí, escudo ¡Au! 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 ¡Y ya! ¡Ay, cabrón! ¡Mueran, sí! ¡Deme sus monedas! ¿Cómo de que no? ¡Au! Y tu ave mongola dame algo de fruta ¡Au! 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 ¡Qué magen de tus bolas! soy el rey de los sapos quién sabe por qué elegí este personaje en vez del de electricidad pero bueno o tan siquiera el de hielo muere de una vez estúpido no tengo más magia que esa no tengo nada para esto creo que se usaba que se hacía con sándwiches después veré pero bueno escalamos esta montaña hoy se son esos son rocas de gato que rayas como sea a las princesas aunque se le iba a un cíclo p y es el 15 de que regresar venga no toma Toma Oh Super rebel Ah fuck Si se me da si yo no Toma Ah no alcanza mi moneda Oh Hoy un pescado hasta allá en el fondo Ehhh Ah que modo Aléjense mongolos Bueno creo que en realidad estaban intentando huir Pero ya que Oh Bar Simpson Jajaja Que asco hay sangre goteando En todas las partes Que rayos Que rayos es esto Aaaaaaa Aaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa Que modo Esa cosa es mierda Que rayos Aaaaaaaaaaaaaa gané que eran esas cosas slides de minecraft son slimes con ellos también sirven de ataque aéreo porque son super a nivel una combinación una combinación de ataque aéreo aaaah aaaah saco de mierda amor se la quito que quiere amor que mierda fallaste 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 ah fallaste ah fallaste apoco también tus hijitos se van a unir al juego aaaah la fallaste ah fallaste deje de escupir sangre por favor a la verdad 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 nooo marditos murciélagos con golos a ver mucho murciélago aaaaah un murciélaguito aaaah qué lindo Ah, vámonos con el murcielaguito Está lindo Yeah, dinero Y aquí acabó otra edición De Cascade Crashers Y gracias por ver Este jueguito Me gustó más que otro Na, 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 na ¿Puenos días? ¿Ya fue todo? Sí, ya fue todo Subamos la fuerza Subamos la magia Subamos la defensa Subamos la agilidad Y continuamos Sí, muy bien Muchas gracias por ver Esta edición de Cascade Crashers Eh, no sé si seguirla Eh No, sigámosle, sigámosle ¿Cómo que aquí terminó? Eh Me llevo un murciélago ¿Abejas? ¿Vis? ¿En serio? ¿Sabe a bitch? No Oh, dejan dinero Fruta Eh Quítense de mis monedas mía ¡Woohoo! ¡Ah, no, pequeño murciélago! ¡Al ataque! Y ahí viene el rey con nosotros Subiendo en un caballo Vengan, vengan Tengo para todos ustedes ¡Oh, caballito! ¡Oh, caballito! ¡Oh, caballito! ¡Quítese mosca Mongola! ¡Oh, rayos! ¿Me bajaron la vida? ¿En serio? ¡Fuck! Hay que cuidarse de estas abejas ¡Eh! Subido en un caballito ¡Tú qué! ¡Cuidado a ver, mongolo! ¡Oh, caballito! ¡Ah! Muy bien Bajémonos de aquí ¡Oh! 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 ¡Subamos! A ver, esperamos a mi tripulación Uno Dos Según aquí yo tengo compañeritos ¡Oh! Tres Cuatro Eh, así tengo Me siguen Cinco ¡Vámonos! Eh... ¡Al ataque! ¡Mis hermanos! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Alto con las espalditas! ¡Bombas! ¡Ah! ¡Al demónio con sus bombas! ¡No! Aquí mi equipo La poción de corrección Al tiro No quiero morir ¡Vamos! ¡Mongolos! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Nivel nuevo! ¡Qué suerte! ¡Ah! 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 ¡Esta pera! ¡Qué lindo! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Fuah! ¡Fuah! ¿Todos vienen conmigo? ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Te imagino como que murió uno! ¡Fuah! ¡Está pegándome un superss! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, f***! ¡Andale! ¡Por manchero, cabrón! ¡Ahí tiene! ¡Por puto manchado! ¡Le corté la cabeza y todavía me cercioré de matar el cuerpo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No recibió invitación! ¡Pero aún así entró a la boda! ¿Es una boda? ¡Ay, Dios! ¿Qué arren los muñequitos hay en el pastel? ¡Ahí tienen! ¡Rompo todo porque quiero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Ah, maldito! ¿Quieres jugar con bombas, eh? Yo también tengo bombas, eh? ¡Ah, andale! ¡Ja, ja, ja! ¡Agárrale al lado! Ándale Eso es, mi querido morcélago Maletealos, maletealos Tírese Mío Y lo maté Cereza Hostel No le dejes respirar Que ya no respire Ya, 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 ya Déjamelo por besito Hacen como media hora que ya lo matamos Ninjas A ver, cabrón Me sirve mucho mi punk Oh, pollo Esa es de miedo, como que hay una X A ver, ahorita veo What the fuck Esa es de miedo, como que me explotaron Venga, venga, venga Venga, 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 pade con todos Ahí tienes Acabo de matar a uno Acabo de matar dos Ah ¡Mongolo de las bombas! Chas Chas Chas, ahí tienes Magia Chas 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 yo soy el rey no de las maravillas ya, ok, ya muy bien hace como cien mil golpes ya, ya, nivel 10 nivel 10, que es, ah quítese a la verga quien eres el estupido de las bombas, eres tu verdad, eres tu, 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 por qué John, por qué lo hiciste John, caracono, por qué te volviste caracono John, no, ah, ah, toma, por qué no a ti también, ándale, eso es, dale murciélito magia equipamos pociones porque ahora vamos contra un mongolo esto es súper maldito ah 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 cada vez que se enfrentan a este infeliz siempre lleven consigo varias pociones porque crean porque creanme que este líder es muy difícil de hecho que viene otra vez el mongolo ah 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 no lo dejes, no lo dejes respirar ah 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 ¡Ahhh! ¡Arribanlas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Cobarde! ¡En ver acá! ¡Ah cabrón! ¡Toma perra! ¡Come mierda y muere hijo de puta! ¡Fuuuck! ¡Oye! ¡Déjame en paz! ¡Ven y pelea como hombre! ¡Tan siquiera! ¡Ahora que estás a punto de morir! ¡Ahhh! ¡Deja al diablo tus bombas! ¡Ven y pelea como hombre! ¡Ahhh! ¡Cobarde! ¡Ven y pelea! ¡Ahhh! ¡Ahí viene! ¡Le congelita a salvo hijo de puta! ¡Ah! ¡Pare pichis! ¡Boma! ¡Miquetus! ¡Ahhh! ¡Ok! ¡Estamos a punto de matarlo! No! 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 Ahh! I can't see anything! Ahh! oh oh hijo de perra siempre cuando está a punto de morir es muy cobarde y tuvo murciélago estúpido ayúdame ah se están hallando el juego por tanta bomba no no ve 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 no no me rendiré voy a matar a este cabrón toma toma hijo de perra ah maldita hija de perra cobarde ¡Gracias! Yo no tengo nueva magia, cabrón. ¡Vámonos, hijo de perra! 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 ¡Te cancela, dije! ¡Vámonos, hijo de perra! 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 Ok, estamos aquí de vuelta Ah, maldito Vámonos, vampirito No Este tipo quiere matarme como da lugar No Me dura mucho el control de Xbox Venta, calla, enfrenta, mi hijo de puta Ah, maldito Muerte, maldito Qué cobarde Sal de ahí Ahora estás muerto, cabrón Qué rayas ¿Y ese tipo? Ah, está en el baño Ah, creo que tendremos problemas Ah, no, la princesa Ah Nos vamos Nos vamos Tengo una magia Quítanse del carruaje Dije largo del carruaje Así se van a caer No estoy ventando ¡Pum! Dije largo del carruaje Gracias Fue un placer conocerte Pero te tienes que ir Nos fuimos Punk Y nadie vivió feliz para siempre Gracias a mí Punk Punk Ah, cabrón Qué rayas Oye, esos no son los caracono Esos son los caraculo Digo Ah Ah, me caí Ah Ah, fuck Oye, las jodidas bombas ¿Por qué son como una rana? Oh, no Hijoputa Oh, no Hijoputa Ah, rayas Toma Toma una poción Qué rayas Toma Ah Vuelta el diablo ¿Cuánto más dura esto? Ah, mierda Dámese, caballeros Luego tal vez me consiga un compañero Porque Esto se está volviendo Extremadamente difícil Por un pinche cabezazo ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Nero! ¿Qué rayas eres tú? ¡Uuuh! Ándale Un honguito Qué lindo ¡Anda, morcílaco! ¿Cuánto más dura esto? ¡Ah! Tengo que ir por mis precios Tengo que ir a dos monedas ¡Quítense! ¡Quítate! ¡Ah, maldito! ¡Ah! 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 Tengo que ir a dos monedas ¡Ah! 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 A ver, a ver Quita tus manos de mi dinero A ver, a ver Ok, vámonos Espero que ya acabe pronto esta wea No quiero pasarme aquí una hora A ver A ver, a ver 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 ¡Ah! 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 ¡No es una fruta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya no tengo presiones! I've done this A ver que les parecen las bombas A ver que las bombas A ver que las bombas Ok, no creo que dure para el siguiente ¿Contra quién será? Un boss Lo que me imaginaba Ah, arraso 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 Si, se previve, si se previve, si la logro, si la logro Oh, nivel 13, que suerte Ah, cabrón Venga, 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 hazle unos golpes más Ah, estás, muere Ah, lo Terminator, bien hecho Oh, cofre del tesoro Y terrible treasure Y... Todo el dinero de YouTube Muchas gracias, gente, por enviarme este dinero Suscríbanse a mi canal, comenten todo eso Dinero, soy rico Soy tan feliz Todo el dinero de YouTube para mí Besame Y el murciélago viéndonos, qué horror Nueva arena desbloqueada Tan, 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 tan Tan, tan, y muy bien Nos veremos en la siguiente edición de Cascale Crashers Muchísimas gracias por ver Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!